Agenda recreativa, actividades que puedes hacer este sábado. Estas actividades se van a realizar en Caracas, Miranda y Vargas María Duarte. Para salir de la rutina, la ciudad de Caracas, los estados Miranda y Vargas posee lugares y eventos que te permitirán pasar un fin de semana diferente junto a tu familia, amigos y seres queridos. En esta oportunidad Últimas Noticias presenta opciones de entretenimiento para disfrutar de, feria gastronómica. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde los caraqueños podrán degustar diversas propuestas gastronómicas. Lugar PDVS a la estancia, la entrada es completamente gratuita, tardes de canto. Para los amantes de la música, también hay opciones, en esta oportunidad podrán asistir al parque de recreación Alí Primera, Oeste, y disfrutar del sonido de diversas voces musicales. Béisbol Los apasionados del deporte, podrán disfrutar del juego entre los equipos Béisbol UCVVS Rallas de Vargas a las 2 de la tarde en el Estadium César Nieves, en el Estado Vargas. Ajedrez Los juegos de mesa también es una buena opción, en el parque La Estancia, se estará desarrollando partidas de ajedrez a partir de las 4 de la tarde. La entrada es gratuita. Cada fin de semana Últimas Noticias te trae diversas opciones culturales para que salgas de la rutina y puedas disfrutar en familia, que disfrutes, Terechista Duque ganó en Colombia. La entrada es gratuita. 18 de junio, 2018 6-20 de la madrugada 579 visitas.